Bueno, yo creo que hemos hecho una segunda parte muy nuestra. La primera parte, yo me recordaba mucho al año pasado, las segundas partes que hacíamos en este lado con muy buena defensa y portería, casi la clave. Bueno, tampoco era normal lo de la primera parte, ellos han estado acertadísimos en ataque, creo que han sido nueve goles más allá de nueve metros, una eficacia altísima, además jugando sin balón, jugando tirando a un paso. Ellos han estado muy acertados en esa primera parte, se notaban que venían frescos de un mes prácticamente de preparar el partido y eso yo creo que se ha notado en la primera parte. Luego en la segunda hemos intentado ajustar un poco más, intentar ser más agresivos, intentar picar un poco más. Yo creo que ahí ha sido clave, primero Marco Crimes y luego Dani Santamaría junto con la intensidad defensiva. Y luego en ataque, no perder balones para que ellos no tuvieran contraataques. En el partido de ida allí en Pamplona nos marcaron 15 goles de contraataque. Yo creo que hemos hecho muy bien minimizando las pérdidas de balón y ellos no han podido correr. Quizás también en la segunda mitad, la aportación de todos, se ha visto en el equipo muy conjuntal y sobre todo ya que tienes todas las piezas al 100%, es importante verlas todas a tope. Sí, fíjate que ha empezado Denis, ha metido algunas, no ha terminado de estar cómodo, ha salido Kemo y ha hecho un partidazo Kemo desde la dirección de partido en el central. Y luego pues un poco todo el equipo, como tú dices. Yo creo que han sido importantes tanto Fabio como Pancho corriendo contraataques, robando balones que han sido muy importantes. Y luego pues tanto Kiko Silva como Tito, golito a golito, han ido sumando, sumando. Y ahí yo creo que está un poco la clave. En Santa María hoy también, bueno, nos ha arropado como nunca. Era importante y clave tener el apoyo del público hoy, ¿no? Buah, increíble. Como he dicho, parecía el año pasado, los últimos partidos del ascenso. Nos quedan dos finales, una en Pontevedra y otra aquí con Sinfín. Vamos, el partido de Sinfín, ya me lo estoy imaginando, va a estar esto precioso. Bueno, a ver, ahora pues hay que ver el partido de Cangas contra Granollers para ver si dependemos de nosotros o seguimos no dependiendo de nosotros. Bueno, pues a ver, obviamente en Ocantañal es muy difícil ganar y Granollers puede tener un poco la mente puesta en Europa. Pero bueno, Cangas ahí va a luchar, va a darlo todo, obviamente. Igual que Sinfín en Valladolid y ojalá, ojalá. Si pasa todo lo bueno que tiene que pasar, puede ser que lleguemos a esa última jornada, incluso con posibilidad de estar salvados. Y si en Cisne conseguimos la victoria, que va a ser complicadísimo, porque Cisne es un gran equipo y son profesionales y le van a dar todo hasta el final.